La Escuela de Biblia Tratamos de escoger temáticas que representen intereses contemporáneos y que sean al mismo tiempo temáticas que estén enraizadas en la Escritura. En esta tarde es doblemente especial para nosotros porque un profesor que nos ha acompañado ya por varios años y que está a punto de llevar sus lecciones a otra parte muy distante de América Latina y trabajar en el sudeste asiático, en Malasia. Tratamos de escoger, nos comparte hoy algunas reflexiones en lo que será su última participación en estas actividades nuestras, por lo menos presencialmente en la Tarde de Biblia. El tema que nos ocupa hoy es un tema sobre el que la sociedad contemporánea en todos los lugares ha mostrado un interés creciente y profundo. Las razones de ese interés son muy diversas, el tema es muy polémico. Usualmente las conversaciones o diálogos que se tienen sobre el tema se presentan formalmente como diálogos con mesas redondas pero lo cierto es que las personas que participan ya tienen opiniones muy definidas al respecto esperando más el momento en donde les toque hablar y decir para lo que fueron que escuchar la presentación o el intercambio. Usualmente los acercamientos son acercamientos de modo general, comprensivos, porque es bueno, porque es malo. En ese tipo de categorización como de aprobación o desaprobación, reprobación, lo que vamos a tener hoy en la Tarde es un acercamiento distinto. El tema, para este tema, se busca usualmente sanción religiosa. Sanción religiosa para su aprobación, tanto como para su desaprobación. Y el argumento último en el ámbito religioso es la Biblia. La mayor parte de las personas que aluden al tema de la Biblia lo hacen asumiendo que la forma en la que entienden los textos o las personas creen en entenderlos son como son. Y hay poca preocupación, si alguna, por preguntarse si lo que están entendiendo se acerca a lo que está en la Biblia. Entonces, la presentación que nos va a hacer, en la que nos va a guiar Daniel, el profesor Daniel Glor, en esta tarde, es un acercamiento distinto en el sentido de que va a ser riguroso en la siguiente forma. va a tomar textos concretos del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde se habla de modo directo o indirecto de la temática, él nos va a indicar, para ir haciendo precisiones, correcciones e información que permitirá tener una luz muy apropiada sobre la naturaleza de los textos. Textos que se asumen como aprobando y desaprobando, en algunos casos ni siquiera hablan sobre el tema. Entonces, para que entendamos de modo general la presentación que vamos a escuchar y luego las preguntas, orientarnos en las preguntas que podemos hacer, será una inducción y una presentación de aquellos textos que de modo particular quienes hablan sobre el tema se refieren de modo más recurrente. Será una consideración de modo particular a cada uno de ellos, dando información puntual, lingüística y de tipo literario y cultural, de tal modo que la presentación no busca indicar al final que es lo propio, lo apropiado o lo inapropiado, dando espacio para que se informen todas las personas sobre el objetivo, cada persona sienta la libertad de hacer juicios propios, que en este caso Daniel no se siente con la obligación de indicarnos magistral y escolarmente qué es lo que se debe y lo que no se debe. Es una presentación rigurosa, ordenada, sistemática. Es realmente una alegría y en otro modo, o en una pena, tener a Daniel una vez más y tenerlo de momento por última vez con ustedes, los dejo en muy buenas manos, el doctor Daniel Bloch. La presentación es como un maratón, necesitan un poco de minerales. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar aquí y ver a ustedes, especialmente mis queridos estudiantes. Voy a hacer una introducción y después vamos directamente a los textos, pero no se asusten. Ustedes van a entender lo que voy a explicar sin conocer el hebreo y el griego, porque todo está en transiteración en la pantalla. En el debate sobre la homosexualidad en el contexto de las iglesias y más ampliamente entre los cristianos y cristianas, el argumento bíblico juega un papel importante, incluso decisivo. Muy a menudo se cita a la Biblia para justificar su propia posición sobre el tema de la homosexualidad. Sin embargo, este uso de la Biblia es un asunto muy traicionero. La Biblia es considerada como una especie de manual utilizable directamente sin ningún tipo de mediación para legitimar tomas de postura de ética sexual. Se olvida de que más de dos mil años nos separan del puesto por espíritu de los textos bíblicos. Se debe ir al texto bíblico, pienso yo, teniendo presente que pertenece a una época histórica lejana de la nuestra, a un horizonte cultural diferente de nuestro, a lenguas diversas de las nuestras, y una visión del mundo circunscrita y fechada en el tiempo. A este se añade el problema del anacronismo. A menudo se utiliza el término de homosexualidad como si el término ya existiera en los tiempos de los escritores bíblicos. Ni la Biblia hebrea, ni el Nuevo Testamento conocían expresiones que podrían ser traducidas por homosexualidad o homosexual. Y las traducciones que introducen estos términos se acercan más de una interpretación que de una explicación. El término de homosexualidad parece haber sido inventado en el año 1869 por un médico austríaco para describir una orientación sexual desviada de la normalidad. En esta siguiente hora, más o menos una hora, voy a analizar estos cinco grupos de textos bíblicos que los adversarios como los defensores del tema de la homosexualidad hacen para acertar sus propias posiciones. Voy a empezar con Génesis 19 que es el texto sobre Sodoma y Gomorra después voy a ir a la temática de la amistad entre Jonatán y David con distintas palabras importantes y después dos leyes en el Código de la Santidad que se usan fuertemente para condenar la homosexualidad estos son los tres textos que voy a usar del Antiguo Testamento y después voy al Nuevo Testamento con primero Corintios capítulo 6 y terminar con la Carta a los Romanos. La idea de esta presentación es, como dice el título, es un análisis semántico y literario como le dijo también José Enrique de estos textos. Primero voy a analizar estas palabras, el vocabulario y dentro de esta temática también en contexto literario y de vez en cuando voy a referirme al contexto sociológico para aclarar asuntos que no están claros a partir del vocabulario o del contexto literario. Y después tenemos tiempo para preguntar y hablar. En el Antiguo Testamento la homosexualidad solamente tiene un pequeño lugar en la reflexión ética. Aparte de algunas leyes en Levítico hay muy pocas historias que evocan el tema de naturaleza homosexual. Y el primer texto que voy a tratar de explicar, aclarar un poco, es este texto de Sodoma y Gomorra. El texto es el primer punto, el texto aborda la cuestión de Dios quien, según Génesis 18, quería comprobar la gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra. Este sería el marco literario en capítulo 18 de este texto en capítulo 19, Sodoma y Gomorra. Puedes leer. Génesis 18, 20-21 dice Entonces Yahvé dijo a Abraham Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí y si no, lo sabré. Entonces esta es la intención que Yahvé a través de un ángel va a descender y visitar a Sodoma y Gomorra. Según el relato en Génesis 19 los hombres de Sodoma quieren conocer y adaptar a los dos hombres acogidos por Lot. Aquí, como en otros lugares de la Biblia el verbo conocer tiene un sentido sexual lo que es corroborado por el hecho que Lot está dispuesto a entregar a sus dos hijas en lugar de los dos visitantes. La gente de Sodoma no quería conocer a estos dos hombres porque eran hombres sino sobre todo porque el hecho de violar a una mujer o a estas dos hijas parece ser un mal menor que la violación de un hombre y en este caso un mal menor que la violación de la hospitalidad uno de los valores culturales más importantes del Medio Oriente. El relato también menciona el rechazo de la plena integración del extranjero en el texto está GUR pero en el diccionario es GER Según el texto el pueblo de Sodoma niega que el emigrante tenga algo que decir acerca de la moral de los sodomitas Génesis 19.9 Los sodomitas añadieron vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse un juez ahora le trataremos peor que a ellos En breve esta historia de Sodoma y Gomorra reconoce la existencia de la homosexualidad sin embargo no debemos considerar la homosexualidad como la conocemos hoy en día En este texto no se trata de personas que tienen una atracción fuerte o exclusiva hacia personas del mismo sexo En este texto la homosexualidad se limita a un comportamiento puntual no se entiende como una pasión o un estado constituyente de la mente El acto homosexual en este texto es un acto de violencia de poder de control y de humillación hacia el extranjero y Lot el anfitrión califica este acto como cometer un mal El texto hace hincapié en la protección del extranjero porque es sin defensa y depende de la hospitalidad El rechazo de la hospitalidad se expresa por la intención de realizar actos homosexuales sobre los dos visitantes El segundo complejo La amistad de Jonatán y David El primer texto no vamos a ver todo el texto solamente las partes importantes El primer texto capítulo 18 1 a 5 muestra palabras y gestos que expresan un apego profundo entre Jonatán y David El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y Don Jonatán como asumíntico La frase la primera parte de este texto El alma de Jonatán quedó ligada con la de David recuerda exactamente con los mismos términos el apego del alma de Jacob a la de su hijo Benjamín es la vida misma la traducción alma que se encuentra en la vida no es adecuada es la vida misma Nefesh la persona misma de Jonatán que está ligada a la de David En la segunda parte se habla o se dice que lo amó Jonatán como a sí mismo En 1 Samuel 19 es otro verbo que se utiliza para expresar el amor de Jonatán hacia David Habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus siervos para que mataran a David pero Jonatán y con Saúl amaban mucho a David El verbo Jafetz a diferencia del término Ahab implica una dimensión más física en la atracción de Jonatán a David Este verbo Jafetz se refiere al ámbito de la amistad y del erotismo Sin embargo el mismo término se utiliza en un sentido más general en 1 Samuel 18 Y mandó Saúl a sus siervos a grave en secreto a David diciéndole He aquí el rey te ama y todos sus siervos te amaban acepta ser pues yerno de rey En otras palabras a partir del vocabulario Ahab y Jafetz no se puede deducir que la relación entre los dos amigos sea homosexual Hizo Hizo con Atán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo Se quitó con Atán el manto que llegaba y se lo dio a David así como otras rocas suyas su espada su arco y su cinturón si en la primera parte si aquí en el versículo en el versículo 1 tenemos las palabras aquí en la segunda parte versículo 3 tenemos los gestos de Conatán hacia David Estos gestos también señalan su profundo apego a David Sin embargo el gesto de Jonatán tiene una dimensión política y pertenece al marco del conleño como indica la palabra hebrea Berit Con el gesto de dar el manto y las armas a David Jonatán transfiere su poder político a David Se besaron el uno al otro y lloraron juntos pero David lloró más En este versículo hay algo interesante se usa este verbo besarse en hebreo nashak pero no se usa en la forma básica del kol pero del pie Ahora en las gramáticas hebreas hay mucho división como entender este aspecto del verbo hebreo pero pero el verbo nashak existe en el kol en la forma básica si el autor usa otro aspecto del verbo tiene una cierta intención es es posible es posible que el autor quiere mostrar que la manera como es besado muestra una cierta intensidad en el beso es difícil comparar este tipo de beso a otras culturas y no voy a demostrar esas cosas pero tal vez es un poco como los franceses besaron que tiene mucha emoción para besar no es como el beso francés o si ustedes conocen la película volver aquí también se muestra una intensidad fuerte de besar si no la conocen viera la película y entienden mejor esta relación a primera vista sería fácil concluir que los dos amigos que se aman tanto y se dan un beso realizan un gesto erótico en cantar de los cantares capítulo uno y ocho se utiliza el mismo verbo en un sentido erótico esos son capítulos uno y ocho cantar es uno y capítulo ocho dice ah si me besaras con besos de tu boca porque mejores son tus amores que el vino ah si fueras tu un hermano mio criado a los pechos de mi madre cuando te llaras fuera de la casa te desharía y no menospreciarían sin embargo es importante examinar el contexto literario estamos en un contexto de despedida las condiciones llegaron a ser demasiado peligrosas para David porque Saul estaba resuelto a matarlo se conocen escenas similares en los dos testamentos por ejemplo en hechos capítulo veinte los líderes cristianos de la comuna de Éfeso dan besos a Pablo despidiéndose de él en Mileto y yo pienso nadie va a decir que aquí hay un acto homosexual en escenas de encuentro como entre Moisés y Getro o entre José y sus hermanos se utiliza el mismo gesto con el mismo verbo esas escenas nos muestran que la escena de despedida entre Jonatán y David no tiene una connotación erótica obvia pesar a alguien durante un encuentro es un gesto usual y habitual para gente que se siente cerca vamos al tercer texto cual entre el más famoso de esta amistad angustia tengo por ti con la can en la mano mío cuán dulce fuiste conmigo más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres con este texto estamos en un contexto de luto Saul y Jonatán murieron en la batalla contra los amalecitas en Gilboa el lamento de David en el capítulo uno evoca su apego a Jonatán es la única vez que que David expresa el sentimiento que le une a Jonatán en los otros textos siempre es Jonatán que expresa su sentimiento hacia David y este es el único texto que escuchamos la voz de David dos palabras evocan la amistad profunda de David hacia Jonatán cuando dulce fuiste conmigo y más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres la primera palabra naam o naem en el diccionario significa hermoso agradable precioso encantador y pertenece al lenguaje del amor y de la amistad íntima también esta palabra se encuentra en cantar de los cantales donde el novio describe la belleza física de su novia considerándola como una mujer encantadora cantar siete seis que hermosa eres y cual encantadora o amor deleitoso sin embargo el mismo verbo se encuentra en Proverbios capítulo 2 donde se describe de que manera el conocimiento es agradable al alma cuando la sabiduría penetra en tu corazón y el conocimiento sea precioso actual la segunda palabra amor ahabat no se limite a la labor entre dos seres humanos la misma palabra el mismo sustantivo se utiliza para describir el amor de Dios por su pueblo o el amor del pueblo por su Dios sin embargo es este verbo maravilloso que en hebreo es palabra que hace toda la diferencia la conexión de este verbo palabra con amor no se concibe pero no muestro un amor ordinario pero un amor extraordinario un amor difícil a entender un amor que va más allá del comprensible la raíz de este verbo palabra es la misma raíz que se usa en éxodo capítulo 1 a 15 para describir las hazañas de Dios en la liberación del pueblo elegido la relación singular entre David y Jonathan este tipo de relación entre dos hombres es único en la Biblia hebraica vamos a la ley a la ley divina estos dos leyes en el capítulo 18 y capítulo 20 forman parte del código de santidad que está en los capítulos 17 a 26 el código de la santidad el código de la santidad formula las condiciones para la estancia del pueblo de Israel en la tierra prometida en ambos pasajes de el índico 18 y 20 no se dan razones explícitas por la prohibición solo se afirma la prohibición y se la justifica una cualificación de este acto sexual como abominación todo y va pero porque la unión sexual entre dos hombres es intolerable no se explica y ahora vamos al primer texto Levítico 18 8 II dice tampoco te acercarás a la mujer para descubrir su venudez mientras esté con su impureza menstrual Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a malo No profanarás así el nombre de tu Dios, yo ya ven No te acostarás con varón como con mujer, es abominación Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión La ley que está aquí, en el B, esta ley tiene la forma literaria de una ley apodíptica Es decir, solamente se menciona la prohibición No te acostarás con varón como con mujer No se menciona la consecuencia de la transgresión o la sanción Esta ley tiene la misma forma literaria como los llamados diez mandamientos Es decir, este tipo de ley no se puede usar para la legislación Porque falta la sanción, solamente hay la prohibición Este tipo de ley, la ley apodíptica, expresa las demandas incondicionales de la alianza Llama la atención la posición de esta ley en este conjunto de estos cuatro versículos En el centro de una enumeración en forma concéntrica Se encuentra el sacrificio de un niño a Moloch Este es el acto más abominable El centro, es decir, el sacrificio de un niño a Moloch Está rodeado por la prohibición del adulterio Y por la prohibición de la unión entre dos hombres Esta posición simétrica entre el adulterio y la posición de acostarse con dos hombres Sugiere una preocupación similar en ambos casos o en ambos actos Ambos actos, el adulterio y la homosexualidad Amenazan la seguridad de la familia Perturban profundamente la armonía familiar Y por consecuencia la paz interior de una familia Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer Abominación hicieron Ambos han de ser muertos Sobre ellos caerá su sangre Sobre ellos caerá su sangre